Las carnitas tradicionales se obtienen cociendo a fuego lento el cerdo en su propia grasa. Dado que los ingredientes fueron introducidos por los europeos, el plato no se empezó a preparar hasta después de la conquista española. La manera tradicional para prepararlas es sazonando la carne y vísceras de cerdo con sal y tequesquite, aunque dependiendo de la persona que las prepare la receta puede variar. Por ejemplo, se puede sazonar con hierbas y especias como pimienta negra, ajo, caldo, etc., además de salzarlas moderadamente. Una vez que las porciones de cerdo han sido fritas, se le añade a la cacerola junto con la fritura una solución que puede incluir un refresco de cola, jugo de naranja, cerveza, agua, leche y se mueven para evitar la formación de adherencias. Esta última adición sirve para darle el característico tono dorado al platillo. Las carnitas pueden hallarse con facilidad en los mercados o en las carnicerías de todo el país. Existen también vendedores de comida rápida y fondas, especializados en la venta de tacos, tortas de carnitas. El estado de Querétaro, Alcolindarco, Michoacán, se extendió rápidamente el consumo y la preparación de este alimento a tal grado que en el municipio de Querétaro, concretamente en la delegación de Santa Rosa, Jauregui, la calle principal de esta cabecera delegacional está completamente llena de puestos de carnitas. La fama de este pueblo es muy conocida en México. Por causa de un exdelegado, se suprimió la Feria de las Carnitas. Pero esta era la celebración donde se degustaba este platillo. Actualmente, a mediados del mes de marzo, en dicha delegación se lleva a cabo las fiestas de aniversario, donde al final de las fiestas se realiza una degustación de las mismas abiertas al público en general. En Michoacán también se le conoce las famosas carritas de Quiroga y de Huandacareo, esta última población ubicada en la famosa Ruta de la Salud. En el estado de Guanajuato, el estilo de preparación es carne en su jugo, logrando con esto un término de carne suave y al no estar frita ni dorada, el consumo de grasas malas es menor. En el estado de Jalisco, especialmente en la ciudad de Guadalajara, se utilizan en la preparación de un platillo tradicional llamado torta ahogada, que consiste en un bolillo salado, cuyo sabor se acerca más a lo agrio, también conocido localmente como virote, abierto por mitad y rellenado con cualquier tipo de carnitas y bañado con chile y salsa de jitomate. También en Guadalajara, se utilizan las carnitas en otro platillo típico, que consiste en agregar encima de los tacos dorados, tortilla rellena usualmente de frijoles o papa frita, bañados también con chile y salsa de jitomate. Este platillo generalmente se sirve en los lugares que venden tortas ahogadas, por la similitud en el uso de los ingredientes. En el norte del país, principalmente en el estado de Durango y Chihuahua, las carnitas tienen la variante de ser cocinadas durante más tiempo, lo que origina las carnitas en un exterior más crujiente al punto del color café oscuro. Suelen ser preparadas con refresco de cola o naranja para agregar sabor. Se acompañan de guacamole, salsa de diferentes tipos, cebolla y cilantro. Cuando vamos a pedir nuestras carnitas, siempre pedimos pero no sabemos de qué parte son, así que aquí están los tipos de carnitas. El bofe es el pulmón de cerdo, el buche es el estómago de cerdo, el chamorro es la pierna de cerdo, la cradilla son los testículos, el cuerito es la piel de cerdo frita, no confundir con el chicharrón, que lleva un proceso más complicado de preparación. La barriga es parecido al cuerito pero con una capa de grasa y carne. Los de lengua, como su nombre lo dice, son la lengua de cerdo. El moño o trenza son los intestinos de cerdo trenzados antes de freír. Los machitos son los intestinos. La nana es la matriz. Los redaños es el sinónimo de nana, así le llaman en el norte de México. El nenepil es el útero mezclado con panza. La maciza es la carne o pulpa de cerdo, podría ser lomo con o sin hueso, nervios ni pellejo. La costilla es la parte del costillar de cerdo, como la maciza con un trozo de hueso de la costilla o bien falda, como se le conoce cuando no tiene hueso. La oreja, que es la parte de la oreja de cerdo. La tripa son los intestinos. La trompa es el hocico de cerdo. El cachete es la carne con mucha grasa alrededor. El viril es el pene del cerdo. La varilla es el hígado, el corazón, el bofe, las páncreas, la rachera y los riñones. También es conocida como asadura, los cuales también son conocidos en la misma forma. En una taquería se puede pedir un taco de surtida, el cual contiene porciones de varios cortes, cuales sean estos. Un taco de carnitas puede contener uno o más tipos de carne. En México son muy populares, especialmente en el centro del país. Y qué más rico con una entradita de unos tacos dorados de seso. Que su preparación es hecha a base de sesos de cerdo, con cebolla, ajo y epazote. Se fríen y a disfrutar con una salsita rica verde, cruda, o con una salsita roja a su elección. Así que ya saben amigos, vayan a disfrutar sus carnitas en el puesto más cercano.